bueno que tal amigos como están aquí saliéndolos nuevamente en el canal de piña mtg pues el día de hoy les traigo este vídeo que fue un poco tarde porque ayer estuvimos en un torneo de que organizó five color hub entonces estuvimos ahí transmitiendo por twitch y pues nos fue bastante bien la verdad con un mazo que nos proporcionó nuestro amigo rake boy una temur de ultimato un bonito mazo la verdad es que funcionó bastante bien era de estándar al mejor de tres y pues quedamos en se podría decir que quedamos cabal a la mitad del 50% de todos los que participamos pero el día de hoy les traigo una barajita mono color blanca de makecraft o de hechicería como ya saben esa esa cartita pues está dando bastante cuando se hace hechicería con ella y es la 0 1 por 1 de mana blanco y esta mano está pero si tan sólo hubiéramos tenido una criaturita hubiera estado buenísima está la lumimante nos vamos a quedar a la lumimante vamos a quitarnos esta y ya que salimos nosotros ahorita podemos ya protegerlo eso es lo bueno vamos a ver si podemos si no nos la mata antes yo creo que sí aquí como que nos equivocamos un poquitín tal vez no aquí lo que necesitamos son tierrucas tierras porque necesitamos hechizos tenemos a esta puede atacar a esta puede atacar a esta no esto se하기 no esto sí me sirve excelente pegamos si con una humana y una no humano con una humana y una no humana si con una humana le matamos a sus dos, perdemos dos vidas pero el perdió a sus dos criaturas van a tener, van a arrollar vamos a ganar una vidita vamos a pegar al comienzo de automación sacrifica una criatura cuando entre las cartas le ganas dos vidas esta bien traigo la carta uy vamos a pegar Voy a ponérselo aquí Gana una vidita Y lo que necesitamos es otro hechizo Otro parito de hechizos Voy a armar este Y vamos a quitarle algo de la mano Al comienzo eso mantiene esta Le pegamos de 4 Y tiene que matar esta La arañita no le sirve Buena no Bonito mazo Como les digo Les abuso un poquito de esa criaturita La numimante Así que igual Espero les haya gustado el videito El mazo igual se lo vamos a dejar aquí en la descripción Y como ya hemos Estado trayendo videitos así cortos Me gustaría que me dijeran sus comentarios Que llevamos varios Varios días y varios mazos así Entonces me gusta a veces Escuchar si son si les gustan los videos así cortitos O un poquito más largos O largos como antes Entonces Igual Gracias por haberme visto Haber estado aquí Muchas gracias por esos like Suscríbanse si no se han suscrito Comenten Compartan Un like y un dislike Si no les gustó también Y nos vemos en el próximo video Así que hasta luego Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!